Hola chicas, mirad, estaba haciendo pues como una especie de cierre para que, porque voy a mandar un email, bueno unos cuantos, y entonces ya pues aprovecho, por ejemplo, las etiquetas de primar, que venían con paños de cocina y que vienen con las toallas, entonces a mi me gusta, pues me gusta reciclarla, estas etiquetas son así, este es de un pijama, vale, entonces que le voy a hacer, le voy a poner, llevan estas dos ranuras, le estoy poniendo un forrito, esto vendría en realidad así, pero yo la necesito así, entonces lo que voy a hacer es ponerle un forrito, le estoy poniendo este que es de pingüino, ahora le estoy sacando con el cúter, le saco esto que hace, o sea, es como una especie de villa, vale, entonces pues le voy pasando el cúter por donde mismo tiene la ranurita para sacarle el cachito de papel, más o menos, por aquí, y ahora una tijerita de estas curvas chiquitinas, pues se la meto por la ranurita y la saco ya del todo. Entonces, esto me quedaría ahora mismo así, voy a forrarla también por detrás, porque no me gusta que se vea lo del pijama, y voy a recortarle también los filitos que me han quedado, que era un trocito de papel que tenía por ahí, de otro trabajo que ya estaba hecho, veis, me quedó este, y entonces pues lo he utilizado para esto. Ahora, de todas maneras, cuando le pegue el otro también habrá que quitárselo, esto no pasa nada porque ni se va a ver, pero bueno, que quede así, curiosillo, así no, así. Entonces, voy a buscar otro papel para pegárselo, igual que este, pero por aquí atrás, no hace falta, pero para que quede más curiosillo, ¿verdad?, pues lo que voy a hacer va a ser pegárselo ahí. Voy a buscarle un papel que me guste, y esto lo estoy haciendo pues para meter la pocket letter aquí amarrada. ¿Veis? Y que quede pues presentable. Esta es la pocket letter, y para que quede presentable. Estos son recortes, que después adornaré la parte de arriba, y bueno, voy a buscar un papelillo, un papelote, porque lo tengo aquí todo revuelto, todo, 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 muy, muy, muy revuelto, la verdad. La verdad es que sí. Mira, se le puede poner tanto uno liso, porque no se le va a ver, como uno con, bueno, con colorines, pero yo me parece que le voy a poner el liso, porque de todas maneras no se va a ver. Tan fácil como coger la cartulina que deseamos, yo tengo esta que es de color verde, verde navidad, y entonces se la voy a pegar aquí. Para ello, cojo el pegamento en barra, no hace falta ni cola ni nada. El pegamento malo, uy, mira, es que ya queda poquillo, entre que ya queda poquillo, y se cae, así, y por aquí, ¿veis? Así. Y ahora, pues nada, dicho y hecho. Esto lo voy a cerrar, porque el poco pegamento que queda, pues por lo menos que no se seque. Lo que pasa es que ya ahora, como está el filo, me cuesta más trabajo. En fin, voy a pegarlo, así por aquí, tal cual, y lo que nos sobre, porque siempre me paso, pues se le quita. Y ya está, así. Y después, con mi tijera, pues para que no me, no he tirado de tanto papelote, pues nada, lo corto. Así. Ahora, bueno, pues esperamos que se seque bien. Voy a ponerle un poquito de peso en lo alto, para que se seque, para que pegue bien por todas las puntas. Esta, se pongo aquí, y dejo que tire un poquillo la cola. Un poco hace falta mucho. Ahora, mira, tenía los pinchitos estos de sacar los caracoles, se compra en el bazar, y bueno, y para pinchar, y tal. Y entonces yo lo que hago es abrirlo, rellenarle la parte de aquí, del ganchito, porque me gusta como queda. Y mientras, pues vamos ahí, está aquí, ya tengo todo hecho. A ver, mira, voy a, voy a rellenarle, voy a hacer un punzón scrapero, pero pequeñito, ¿no vale? No, no, el grandote, que también podía haber hecho el grandote, pero en esta ocasión he hecho los chiquitillos. Híbrido no enchufable. Esto, y se acabó. Vale, pues entonces, el primero que le voy a meter es la bola pequeñita. Esta sería la última, ¿no? Me falta, me falta un arandela, que la he guardado esta mañana. Bueno, pues la meto por aquí, ¿veis? Ahora le meto esta, que la siguiente, todas las bolas son de bazares, ¿vale? No he comprado ninguna, en ningún lado raro. Y esta, creo que era una pulsera, que venía con unas flores, que yo no las usaba ni nada. Y dije, bueno, pues voy a utilizarla para esto. Esta, esta, ¿veis? Así se va armando el punzón. Y voy a, perdonadme, pero me tengo que levantar, que he puesto en otro lado la argollita, que entre las piezas que compré en Aliexpress, pues también me venía esa argollita. A ver, estrellitas, corazones, ¿veis? Y estas que son un poquito más gordas, pero no quiero estas, quiero las finitas. ¿Y dónde están las finitas? Pues no lo sé, ¿dónde he puesto yo en la caja? Y es una ayuda a la... Es que estaba encima de la mesa, pero como tengo tantas cosas, porque estoy haciendo 30. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces cojo una arandelita de esta. La meto aquí, que es donde va. Y por último, cojo la pistola de silicona, que ya está calentita, y le echo nada, un puntito, ¿vale? Aquí, aquí, así. Y la última bola, ¿vale? Que sería esta, la aprieto todo lo que puedo, así. Y así quedaría el pincho escrapero, lo que es la parte donde van las bolas. Después se le pone al final, para que no vaya pinchando todo lo que pille por alrededor, pues un taponcito de silicona, ¿vale? Se lo voy a poner en la punta, para que yo también, mientras trabajo, pues tampoco me lo clave. ¿Veis? Pues nada, lo meto por donde no es. Ahora, lo meto por aquí. Y así. Ahora, esto es un poquito de cadena con una argollita que le voy a meter ahí para colgarle unas bolitas o unas cuantas cositas de adorno. Vuelvo a repetir que esto se puede hacer con la aguja. Y quizás esta sea, el alambre de este pincho es de acero, ¿eh? Y sea un poco más gordo que el de la aguja larga de coser, que también supongo yo que serán de acero. Mira, a ver, a ver, que me coja por aquí, ahí. Voy a ponerla en el otro lado, aquí. Estos son más chiquititos, en largura. Y bueno, no os queden problemas, porque la verdad es que ninguno de los dos daban problemas. Pero, en fin, ahí, cojo por aquí. No veo. La cierro lo mejor que pueda y quedaría ahí, ¿vale? Y ahora, pues de ahí, pues se le pueden colgar bolitas, se le pueden colgar lo que queramos. Entonces, si queréis, mirad, yo tengo este hecho y tengo este otro que, por cierto, se le ha caído el ganchito de aquí del final. Este otro que aún no le he puesto la parte de arriba. Entonces, lo abro un poquito, que cuesta trabajillo, ¿eh? Lo abro un poquito y le voy metiendo ahí, pues, las piezas que queramos. No, no sé, yo le puse... Y que queramos y que entren por el agujerito, ¿vale? No deben de ser demasiado grandes. Esta curva de aquí hay que saltarla. Y eso también, pues, bueno. A ver, si yo siempre digo, si no entra por aquí, no va a entrar por el otro lado. Por aquí casi, casi que ni entra. A ver si lo puedo abrir. Ay, no. No entra por aquí. Pues entonces por ahí menos, porque aquí tiene un poquito de punta y ahí, aquí es chato del todo. Es chato del todo. Entonces, pues, mirad, voy a coger estas dos. A ver, voy a coger estas dos. Lo podéis hacer como queráis. Se parecen, pero no son iguales, ¿eh? Mira, y voy a ponerle, por ejemplo, unas perlitas doradas. A ver, doradas, no. Doradas, no. Voy a ponerle unas cuentecillas, pero también tiene que ser, aparte de todo, que estoy metiendo de estas que son de Fimo, quiero decir que tiene que ser una cuenta que aguante un poquito de detralla, ¿sabes? Entonces, voy a cogerle, por ejemplo, dos verdes. Estas son de Fimo, ¿eh? De las que venden en los bazares. Aquí está dos rojitas. Bueno, y vamos a cogerle dos verdes más. Así. Y ahora, el truco del almendruco estaría en pasar la argolla. Esta es la que más cuesta, ¿veis? ¿Por qué? Porque tiene que girar aquí. Pues, a ver, hay que abrirle un poco más. Yo ayer terminé sacándole la bolita esa, ¿vale? Porque no podía. Era imposible. A ver, coge un alicate más fuertecillo que estos que son de joyería, ¿eh? Porque esto se arrafa la cara. Ha entrado un poquillo más. Pero hay que abrirlo un poquito más todavía. Voy a quitarle esto, porque es que si no, después no puedo... Estaba ya cerrado y todo, ¿eh? Pero se lo voy a quitar para aguantar aquí. Que después tenéis que cerrarlo, ¿eh? Ahora, ¿veis? Ya le he dado la vuelta. Este se queda aquí, porque si no habría que abrirlo entero. Y yo no lo quiero abrir entero. Entonces, se queda ahí. Ahora, empezamos a lo fácil. Que sería, por ejemplo, a meter las cuentas estas, como son de Fimo, no tienen ningún misterio. Se meten estupendamente bien. Vamos a meterle, por ejemplo, estas, que son también como arandelas. No sé si cogerán. Sí. ¿Veis? A ver, a ver, a ver. Esperad. Voy a meterle esta roja. Otra verde. También se le puede meter, si tenéis lentejuelas de colores, que tengan el agujero grande. Pues, ala, para adentro. Bueno, aquí, pues, le podemos poner otra bolita. Tiene que pasar igual, ¿eh? La curvatura esta. Entonces, pues, a ver, una. A ver, mira, le podemos poner aquí. Es que, como lleva ahí un huequito. A ver, si puedo. Se la pongo por aquí. Ahí. Se le puede poner una estrellita, por ejemplo, colgando. Es que dorado, tanto dorado, no me hace mucha gracia. Quédate ahí. Y como va a quedar así de perfil, que no va a bailar, pues, entonces, a ver si encuentro una. Lo bastante, que tengan el agujero lo bastante grande para que me pase esta curva. Y que no sea de color blanca. Que sea de otro tono. A ver. Pero aquí estas. Estas son las que estáis viendo que yo he puesto en el S. Pero bueno, por ponerle alguna podemos ponerle... Esta es que la veo muy gorda. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, esta que también lleva rojito. Aunque la vea un poquito grande, pero a ver si quiere pasar. Porque llegan a romperse, ¿eh? Os lo digo. Hay que tener cuidadito porque se llegan a romper. Y si no, pues nada. ¿Veis? Que no da la vuelta. A que diera la vuelta, esto tendría que estar y ocupar mucho sitio porque es demasiado grande. Estas que las veo muy chiquititas. Pero bueno, vamos a ver. A ver si esta entrara por aquí. Y diera la vuelta. Entra, entra, que dé la vuelta ya es otro tema. No, 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 no. Vamos, es que esta... Bueno, pues a ver esta. Si puedo meter una de esta. Tampoco va a dar la vuelta. Y esta es que es cristal y parte. Es cristal, ¿eh? A ver si puedo meterle esta. Tendría que ser una más chiquitita. Voy a pasar a meterle esa. A ver si puedo cogerle una más chiquitilla. A ver, es que todas las que tengo entrarían de lado. No entran así. A ver si una bolita blanca. Mirad, he encontrado de esta caja que es de niño. Pues las estrellas que tienen un agujero enorme. Y además es tipo cuenta. Es decir, que quedaría así. ¿Vale? A cara vista. No de lado. Entonces, ¿qué he hecho? Para que no me suponga mucho dorado. Pues le he quitado la argollita esta. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es meterle la estrella. Por cierto, que me he dado un golpetazo. Se me ha caído una tabla de madera. La tabla de plegado de madera. ¡Guau! Que me ha hecho polvo. Porque he ido. Estas cuentas, como no las veo, no las uso. Y ahora que las he visto, digo. Bueno, pues venga. Esta. Esto es haciéndolo. Aquí lleva esto. Y aquí lo mismo lleva a un lado que a otro. Y por último sería esta. La cuadradita. Y ahora en el rollo. Viene otra vez el rollo. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos quitado de doblez. Pues hay que volvérselo a poner. Entonces, que me he hecho polvo la mano. ¿Veis? Todo lo que hemos metido. Esto hay que volverlo a su sitio. ¿Cómo? Pues tirando del alambre. Igual que hemos tirado para arriba. Ahora para abajo. Como este, de todas maneras, no entra hasta aquí. Si os fijáis. Voy a ver si puedo abrirlo un poco más. Aunque no entre. Y me da miedo que por un lado pincharme. Y por el otro lado rompe esta. Bueno, más o menos. Es que en cuanto la baje yo esto de aquí. ¿Veis? Y ahora esto, pues nada. Hay que con un poco de fuerza aguantar. Y que no se te doble. No, hay que no. Ahí. No pillar ninguna de las de esas. Y doblando. Ha venido un poco. Hasta que vuelva a su sitio. ¿Vale? Que esto le voy a decir a mi marido que me lo haga él. Porque es que yo no tengo fuerza. Esto no vale. Porque no lo voy a poner. Y lo volvemos a guardar. Para encontrarlo la próxima vez. Esto le voy a decir a mi marido que a ver si me lo puede doblar. Porque me he hecho polvo en la mano. Y ya le meteríamos todo eso. Mientras a este que ya está terminado. Para terminarlo ya del todo, del todo. Pues voy a colgarle aquí unas cuentecitas. Las cuentecitas tienen que ser chiquitos. Porque el pincho mide 10 centímetros. Un poquillo más. 10 y poco. Y vamos a meterlo en los pinchitos. Vamos a coger otra caja que tampoco encuentro. Aquí. Voy a... Uf, que me he hecho polvo. Que se... Me ha caído un boom de lado. Me ha hecho polvo. He ido a guardarla. Digo, ala, ya está guardada. Ya está guardada. Ja, ja, ja. Bueno, yo tengo unos pinchitos que son muy pequeñitos. Tipo esto. Que la verdad es que ya me queda muy, muy poquito. ¿Veis? Inconveniente. Pues que al no tener la argolla del final. La argollita. La argollita tal cual esta. ¿Veis? La argollita. Al no tenerla. Tienen como una base plana de chincheta. Si la bola es muy grande. Se os sale por aquí. Tiene que tener más o menos que se quede ahí. O sea que la bolita que vayamos a poner. Tiene que ser que la vayáis probando. Y que valga. Por ejemplo, mirad. Esta se quedaría. ¿Veis? Esta verde. Después pues podemos poner. Tengo estas que son verdes y rojas. Que son muy chiquititas. Muy chiquititas. ¿Veis? Esta verde. Pues podemos poner dos. Así. Y ahora pues nada. Lo cerraríamos. Y lo colgaríamos del colgantillo. Me está dando el siroco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Veis? Así. Poco más o menos. Si le queréis poner otra cosilla más. Pues se le puede poner. Yo lo estoy haciendo en dorado. Pese a que el pincho. Yo no he encontrado pinchos dorados. Pero ni de esto ni agujas. Siempre son plateados. Y la decoración yo se la estoy metiendo en dorada. ¿Vale? Entonces nada. Ahora pues cogemos un alicatillo. A ver. Yo tengo esta. Tengo esto. Que tiene en el este de pato. ¿Vale? Para cogerlo bien y doblarlo. Pues nada. Yo es que lo hago así. Sé que hay compañeras que lo hacen muy muy bien. Y le dan vuelta al ganchito y tal. A mí eso no me sale. Yo prefiero dos vueltas que liarlo en el... No me sale. No me sale. Estoy chorreando las manos. Las tengo ahora mismo. Chorreandito de sudón. Me resbalan un montón. Ahí. ¿Veis? Así. Y ahora pues ahí. Pero chorreandito, ¿eh? Bañar. Ahora cojo una argollita. Las tengo de varios tamaños. Por ejemplo, esta. Aparte de varios tamaños, las argollitas también tienen grosores. Porque yo tengo cadenas en que las argollitas son un poco más gruesas y no me entran en el hueco de la cadena. Y vamos a coger uno que haga más fuerza hasta aquí. Este. Lo abro. Lo meto por ahí. Y ya pues lo colgaríamos en el este de la cadena que preferamos, ¿no? O que digamos aquí queda más mono, que nos guste más. ¿Veis? Pues igual que este, pues hacemos unos cuantillos más. ¡Uf! Esto ya estará pegado. Esta ya está pegada. Ahora la trabajamos. Voy a terminar el chisme este. Que por ejemplo, cojo otro. Y pues... No sé. Por ejemplo, puedo coger esta. Que si entras... Que yo creo que sí. A ver. Por ejemplo, esta es verde y roja. Verde y roja. Es que casi todo lo que hay es verde y rojo. Pero bueno. Por ejemplo, podemos ponerle dos verdes. Metemos una verde primero. Ya os digo que no puede ser muy grande, ¿eh? Este. Aquí. En el agujerillo. Aquí. Y vamos a ponerle... Vamos a ponerle una verde y blanca. Y otro sombrerito en verde. Por ejemplo. Mira. Que es muy... No es nada. Podemos ponerle dos verdes. Vamos a ponerle. Para que no quede tan chico. El verde, el dorado, aquí. Otra verde y blanca. Y esta verde. Y otra vez pues le hacemos el... Le hacemos esto. Uf. Me duele un mogollón la mano, ¿eh? Que me ha caído de lado. Me ha hecho pulgo. Tendríamos otro. Le buscamos otra argollita. Que no sea muy muy grande. Más bien todo lo contrario. Esta, por ejemplo. Que es chiquitita y finita. Le pongo la chisme. Busco la cadenita. Donde va ahí colgada. Así. Busca, busca. Busca, busca, busca. Hoy está el día nublado aquí. Pero no ha caído ni gota de agua. A ver dónde estáis echando vosotros el agua. Que tenía que caer. Caerá en el mar. Porque aquí no cae nada. Ya tengo dos. Cuelgo en cada uno de los eslabones. Cuelgo uno. Entonces ahora me quedaría uno, dos, tres, cuatro y el último, ¿vale? Cuatro y el último. Pues voy a hacer cuatro y igual que esto y os lo enseño y ya termina. Bueno, chicas. Pues mira, ya he terminado este pincho. En los adornitos que le faltaban. ¿Veis? El final le he hecho este angelito que es muy fácil de hacer teniendo las cuentas. Y bueno, creo que ha quedado muy mono y muy navideño. Os voy a enseñar a hacer un angelito esto que es súper fácil. Mira, yo había cogido este que era el más largo que tenía. Pero realmente no hace falta. Con uno mediano vamos sobrado, ¿sabes? Bien, entonces vamos a coger uno que sea medianito. Yo es que los tengo aquí todos mezclados. Bueno, los dorados con los dorados. Eso sí, los plateados con los plateados. Pero todos los dorados están juntos. Y todos los plateados están juntos. Porque si no, me vuelvo majaron. A ver, aquí tengo algunas rollitas que son dobles. Por eso las tengo aquí. Pero vamos, ya las estoy usando tanto dobles. Ya me da igual. A ver si encuentro algunas chiquitinas. Si no es que las he gastado todas. Pero es que estas son muy largas. Y hay que cortarlas. A ver, a ver. Esta, mira. Son muy fáciles de hacer teniendo las piezas. Las piezas las compré en AliExpress. En un hall de compra de por ahí están. Las piezas de AliExpress son estas. Las tengo en plateadas y en doradas. Este en este caso las vamos a hacer doradas. Entonces, lo primero que hago es cogerle la cabeza del ángel. Y cojo una pelita de las más chiquititas que tengo, blanca. Así. Uy, esta no, que me va a salir ahuevao. Va a salir con cabeza huevao. Venga. Entonces, lo cojo. También, mira. Le podemos poner una cabecita dorada. Mira. Que tampoco va a quedar mal. Vamos a hacerla con una dorada. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no va a resaltar mucho entero dorado. Va. Voy a hacerla en blanca. Puede ser muy dorado. Aunque se pueda hacer, eh. Mira. Cabeza blanca. Se engancharía de aquí. Cabeza blanca. Alita. Así. Esta, si os fijáis, ya tiene hasta el cuellecito de donde salen las dos alitas. Un separador de bolas. El que queráis. Porque, mira. Se le puede poner tanto así. Pero yo creo que esta tampoco iban a quedar mal. ¿Vale? Vamos a ponerle una de estas. Mira. Así. Y ahora vendría el vestido del color que se le quiera. Por ejemplo, yo el otro, como llevaba rojo y verde, pues se lo he puesto en rojo. Pero se lo podemos poner, por ejemplo, en verde. Cualquier. O en blanco. Cualquier cuentecita así mona. Vamos a ponérsela en verde. ¿Ve? Y le ponemos el verde. Y quedaría tal que así. Ahora ya se le hace igual que aquí. Aquí. Con el bocapato este. La plana. La que tiene estos planos. Yo tengo dos. Tengo esta. Y ahora os voy a enseñar la otra. Pero es que me parece que con esta, como es más finito. Mira. Tengo esta. Y tengo esta. Pero me parece, no sé por qué, que esta lo hace más finito que esta. Y después tengo otra que me dio el enlace Lola de la fallera scrapera ya hace de estos años. Y yo compré esto que también te lo hace. Te lo hace de tal manera que tú metes el pinche por aquí. Aquí tiene un agujerito, hace así y te lo corta. Pero a mí, no sé, me refiero mejor haciéndolo yo. ¿Veis? Y ya tenemos el angelito con el este. Se le cola con el colgante. Se le puede poner, en vez de una bolita, unas flores que hay tipo campanilla. Y os las voy a enseñar. Estas son hojitas en blanco. Os las voy a enseñar. Que las tengo aquí. Esperadme. Mirad. Os las enseño. Se le puede poner. Todo esto ya lo habéis visto porque yo, mirad, esta. ¿Veis? Porque yo les enseño el hall de compra. Porque para eso les enseño precisamente. Para que después... Después, todo esto es de Aliexpress y de Canaliza. Creo que fue el que me lo mandó, mirad. Estas son como nacaradas. ¿Veis? Y entonces, verás qué bonita quedan. Y yo creo que tenía también unas blancas. A ver si las encuentro. Mirad. Esta. ¿Veis? Y quedan muy bonitas. Vamos a hacer un angel en blanco. Vamos a hacerlo también en dorado. Es que si no me tengo que poner a buscar las plateadas. Vamos, no las tengo aquí. Pero, pues no perder el tiempo. Porque ya sabéis que el tiempo es oro. Vamos a hacerla en dorada también. Las tengo en plateada, ¿eh? Pero vamos a hacerla en dorada. Estos son hojitas también. Empezamos. Volvemos a pillar. Vamos a ponerle el faldón en blanco. Muy navideño. ¿Que lo queréis más primaveral? Pues de colores. Claro. Pa' gustos los colores. Y vamos a coger un bastoncillo de los de metal. Que se puedan doblar y tal. A ver si encuentro alguno que no sea muy, muy grande. Mirad. Aquí tengo una bolsa de estas sin abrir. Pero, mirad. La cabeza. Mirad. Aquí hay uno. Vamos a hacer ese. Cogemos el bastoncillo. Le metemos. Vamos a hacer este más grande. Porque el vestido es mucho más grande, ¿vale? Entonces le metemos el bastón. Este es que tiene. Veréis. Este es que tiene. No tiene agujero por los dos lados. Nada más que tiene por uno. Por uno no, Mercedes. Tiene por los dos. ¿Y por qué no coge esto? Si esto es finito, finito. El agujerito es súper chiquitillo. Ahora. Es que tiene como una rebabilla. Y no entra. Bueno. Luego le haré el agujero más grande. Que también venden una lima. Para hacerle a las cuentas los agujeritos más grandes. ¿Veis? Metemos esta. Acto seguido. Metemos las alas que estaban aquí. Estas. ¿Vale? Estas. Las podemos poner aquí. Ala. Pues ya está. Ahora. Acto seguido. Le podemos poner un cuellecito. Que puede ser, por ejemplo. Pues no sé. Estas cuentecillas. ¿Vale? Y este. A ver. Y este aquí. ¿Veis? Y quedaría tal que así. Y queda, vamos. Que parece un ángel príncipe. Un ángel príncipe. Y ahora, pues nada. Se le dobla esto. Este es un poquillo más complicado. ¿Por qué? Que estoy yo dándole vuelta a la cosa. Lo voy a hacer al revés. Porque así me va a costar mucho. Veréis. Esto. Es esto. Ahí. Así. Ahora vendría el cuello. Ahora vendría la ala. Y ahora vendría la cabeza. ¿Sabéis por qué? De verdad. Porque me iba a costar muchísimo trabajo. Con la cavidad que tiene esto. Que es hueco. Hacerle el redondel. Voy a hacer el redondel. Para que lo veáis. Con la. De esta. El alicatito este. Que compré. Hay de varias medidas. Para hacerte el agujerio. De varias medidas. Y yo compré el de 3 milímetros. Tenía que haberle comprado uno más. 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 Chiquito la verdad. Pero no. Que cogí burro grande. Ando no ande. Pues yo cogí el de 3 milímetros. Y ahora veréis como hace. No es que lo haga desorbitadamente grande. Pero. Ahí. Así. Ahora. Es que lo estoy cogiendo. ¿Veis? Así. Esto se mete por aquí. No sé si se va a ver bien. 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 Bueno. Que todo sea eso. Vamos a cogerle con el finito. Con este. Que es más finito. Esto. Sabéis que las puntas se imantan. ¿Verdad? Si ahora lo puedo meter. Ya está. ¿Veis que sale por ahí? Y ahora mirad. Esto es lo que hace. ¿Veis? Ha cortado. Y me ha hecho. Esta redondente. ¿Pero qué pasa? Que yo lo veo. Que un poco. Que como que no lo llega a cerrar de todo. A mí me gusta que esto. Quede más prieto. ¿Veis? Y entonces yo. Lo cojo. Y le doy. Un poquito más de vuelta. Así. Y este. Sería el angelito. Pero vamos a rizar el rizo más. Este sería el angelito. ¿Veis que ahí? Tiene. Le he dejado yo ahí. La arandelilla. Que traía ya de por sí. El bastoncillo. Entonces he cogido dos bastoncillos que el otro día los vi. He cogido estos dos bastoncillos que son cortitos. Y le voy a poner a pie de aquí. Donde está la chinchetilla. Le voy a poner una bolita. Debería de ser la bolita blanca. Pero no. Chiquitita, chiquitita, chiquitita blanca. Sí que las tengo. Pero las tengo en otra cajita. Y tendría que buscarla. Entonces lo que voy a hacer. Es mirad. Le voy a meter. Si me entra. Y además no se sale. Mirad. ¿Vale? Esta. Y esta quizá habría que haberlo hecho antes de cerrarlo. Yo es que es la primera vez que lo hago. Tal cual. Y ahora. Suelta. Voy a darle una vuelta aquí. Voy a hacerle el circulito. Así. Así. Y así. Tal cual. Mirad. Una. Y otra. A ver. Así. Así. Y yo ya os digo que le doy un poquito más de vuelta. Ahí. Vale. Y ahora. Cogemos una argollita. Yo voy a cogerle esta. ¿Vale? Y en la argollita. La abrimos. Voy a abrirla. Me la voy a traer aquí. A pecho. Aquí. Y entonces pongo. Una aquí. Y otra aquí. Y ahora. La paso. Por el agujerito. De aquí. Que va a ser. Harto complicado. Pero. Más que nada. Es porque. Claro. Le he apretado tanto. A ver. Es que ni veo. Y si no. Pues mira. Un momentito. Que voy a abrir aquí un poquillo. Para subir. Así. O bajo. Para abajo. Para abajo. A ver. A ver. Ahí. ¿Ves? Aquí. Lo cojo de aquí. Y de aquí. Caramba. Voy a traerlo para el pecho. Para cerrarlo. Ahí. Ya está cerrada la argolla. Que si no. No puedo hacer fuerza. Ahora empujo todo. Hacia abajo. Cojo el ganchito. Y lo doblo bien. Así. Ahí. Mira. Y lleva. Con los piecitos. Y todo. O sea. Con los piecitos de ángel. Vamos a ver si puedo coger. Esta misma aguja. Mira. ¿Veis? Y queda con los piecitos. Y todo. Y queda monísimo. La verdad que sí. ¿Veis? Bueno. Pues ya. Mira. Otra cosa más que. Sin querer. Pues ya he hecho delante vuestra. Lo que pasa que es verdad que. Yo. Pues. Hay que. No yo. Porque. Esto hay que hacerlo. Pues relajadamente. Le daré a. A corre corre. Al rápido. Porque. Pues que si no. Es que hay que hacerlo. Despacito. Porque son cosas que bueno. Que después. Pues si no lo haces despacio. Pues pasa lo que pasa. Así. Y ha quedado. Monísimo. Mono. 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 Pues ya está. Uno se lo pondré a este. Y este. Pues ya está listo de papel. Para meterlo en su cajita. Y bueno. Y que se ha recibido. Oye. Que si queréis ponerle piececito ahí. También se le podéis enganchar. Lo que pasa que es así. Pues no sé. Como que no se ven tanto alambre. Y aquí sí que se verían las dos paturrias. En fin. Eso. Para gustos los colores. Besos. Y. Al final. Es que. Si no se va a hacer muy largo. He hecho un tutorial. De lo largo que ha sido esto. O sea. De lo largo que ha sido esto. Estoy pensando que esto ha sido muy largo. Y al final digo. Y gilipollez. Mientras. Esto. Pues ya. Ha tomado cuerpo. Se ha secado. Y ahora. Igual que hemos hecho antes con el de arriba. Pues vamos a hacerlo con el de abajo. Es decir. Le voy a sacar este trozo. Porque. En este trozo. Va a ir. Que me corto. En este trozo. Va a ir la. La poke guardar. Bueno. No es la primera que hago. No es la primera que hago. Así. Más o menos. Luego le metemos la lima. Y ya pues. Lijamos lo que veamos que le sobra. Lo vamos a entintar. De todas maneras. También. Le vamos a quitar. Arras. Esto. Vale. Todo eso. Se lo vamos a hacer ahora. Tal cual. Y ahora pues. Con una limita. O una limota. Porque yo no sé lo que voy a encontrar. A ver. Es que el otro día. Hice limpieza. Y tire un montón de lima. Y de cosas que ya no he utilizado. Con una lima de uña. Que sea viejecita. Pues. La metemos. Y lijamos. Más o menos. Y ahora. Pues. Con las tijeras. Vamos a recortar. El exceso. De la cartulina verde. Vamos a cortar. El exceso. De la cartulina verde. Vamos así. Ahí. Bien. Bien. Pues ya tenemos. Esto. Cortado al ras. Y tal. Entonces. Mira. Yo lo que quiero hacer es. Esto viene con una goma. Agarrando el pijama. La goma es esta. Y esto. Es una cinta. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es pasar. Esto por aquí. Y. Por aquí. ¿Veis? Y esto. Sería lo que. Fue aguantando mi pocket letter. Que está. Aquí. Esta es la pocket letter. Que yo acabo de terminar. Bueno. No la voy a abrir. Pues. Y. Si. Si. Ella. Si la voy a abrir. Porque a lo mejor. Alguna. Pues. No la sé. Bueno. Esta es mi pocket letter. Normalmente. Yo. Es verdad. Que no suelo meter nada detrás. Porque. Está. Y. Tiene el riesgo de partirse. Pero esta vez. Lleva por detrás. Y. Además. Porque siempre le pongo mucho charm. ¿Veis? Cada lazo. Cada uno de los lazos. Lleva el charm. Mira. Esta es la flor. Que está hecha. De miga de pan. O de masa. O algo así. Y pintada. Mira. Cada uno lleva un charm. Y no son. Ninguno se repiten. Esto se puede cortar. Y utilizar. Si necesitáis los charm. Esto va con las pocket. ¿Veis? Hasta ahora no he enseñado ninguno repetido. A ver. Aquí hay otro. Que es el ojo. Con un corazón. Estos dos le he puesto cascabeles. Los de pelito. Aquí lleva una bolita. Mira. Aquí lleva un guante. Aquí lleva otro papá noel. Pero no son iguales. Mira. Que árbol de navidad más hermoso. Aquí lleva una estrellita. Esta también la he hecho yo. Aquí lleva una corona de navidad. ¿Veis? Con el lacito. Y aquí lleva pegado. Pues. Las bolitas. Imitando el acebo. Va cosida. Aquí yo nunca corto. En la shaker. Nunca corto esto. Porque siempre le cuelgo. Dos cascabelitos. Esta vez son plateados. ¿Veis? Entonces. Bueno. Pues. Esto va cosido. Todo va cosido. ¿Veis? Aquí también va cosido. Y por detrás. Pues bueno. No os enseño lo que lleva. Porque esto que lo. Que lo enseñe ella. Y esto. Para que no se salga. Le he colgado. Este colgante. Que por cierto. Antes me he dado cuenta. Que de la boca de cocodrilo. Que es esta. Se conoce. Esto no es ni boca de cocodrilo. Esto es un brillante. Pues llevaba una boca de cocodrilo. Porque se le ha caído. Ah. Míralo. Pues se ha caído con la boca de cocodrilo. Esto. Que se le ha salido. Y esto. Pues. Voy a coger. Una. Una argollita. Y también se lo voy a poner. Porque. Esto fue un regalo. Lo dejo. Que te lo mandan las compañeras. No se olvide todo. Pues. Se lo voy a poner con un. Una cosa esta. Porque si no. Se. Estaba cogida ahí. Y se sale. Se lo voy a enganchar. A la cadena mismo. Venía. Enganchado ahí. Pero. Se conoce que. Es muy finillo. Y se sale. Ay Dios. Vamos. A ponérselo. Es que si no. Después tengo que volver. Para atrás. Y volvérselo a poner. Entonces esto. Pues por ejemplo. Se lo puedo enganchar. En este. De esto. Aquí. Lo cierro. Vale. Así. Y ya. Estaría. Este puesto. Bueno. Pues esta sería. La pocket que yo he realizado. Y ahora. Esto. Lo pondría por aquí. Porque esto también. Ocupa lo suyo. Y tengo que deciros también. Que el lazo se puede aprovechar. Porque no está pillado. Con el EGL. Simplemente están metidos. Una parte para allá. Y otra parte para acá. Como son tantos. No se sale. Porque esto se puede quitar. Si quiere. Esto lo pongo aquí. Tal cual. Y ahora. Esto vendría. Así. Y. Así cogido. A ver. Que le voy a. Aquí. Esto vendría. Así cogido. Entonces. Esto lo que voy a hacer. Es que. Lo voy a cortar ahí. Esto tendría que venir. Cosido. Aquí. Ahí está. Bueno. Entonces voy a coger. Un alfiler. Que pinche. Porque todos los alfileres. Que yo tengo al final. Los tengo aquí en el imán. Que. A mí me hace mucho avío. La verdad. Y lo tengo aquí cogido. A ver. Voy a cerrarlo. Voy a estirarlo. Todo lo que pueda. Así. Ahí. A ver. Esto quedaría así. Yo creo que incluso. Ahí. Yo lo apretaría. Más que me da miedo. De que. Que se rompa. Pero. Yo creo que sí. Aquí. Así. Y lo corto. Lo corto. Ahí. ¿Veis? Y esto quedaría así. De tal manera. Que ahora voy a coser. Esto por aquí. Pero lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Para que se pueda abrir. Y cerrar. Yo no sé si me estoy explicando. Como un libro cerrado. Que probablemente. A ver. Esto está cosido. Esto también. Esto. Voy a quitar. La rebaba. Esto. Lo voy a coser aquí. Y esto. Se saca tirando. Para adentro. Y para afuera. Eso. No tiene abertura. ¿Vale? Se saca tirando. Para adentro. Y para afuera. Entonces. Esta parte. La voy a dejar. Para atrás. Así. Y esto. Es lo que voy a hacer. Que lo voy a coser. Así. Lo voy a coser. Así. Lo voy a coser. Aquí. Ya veis que no es nada. Mira. Esto. Y por aquí. Se supone. Que tiene que entrar. Toda la parafernal. ¿Eh? Que yo lo voy a tirar. Y lo voy a hacer así. Y después. Le voy a meter. Pues entonces. Todavía. Más. Hay que coserlo. Casi. Casi. Aquí. Solamente. Una parte. Solamente aquí. Vale. Lo voy a poner. Aquí. Lo voy a coser. Aquí. Así. Lo voy a coser por ahí. Para que esto. Deja de así. Vale. Pues voy a meterlo en la máquina. Y cuando lo tenga hecho. Cuervo. Esto tiene que estar adentro. Así que. No sé si lo voy a meter en la máquina. Si. Lo puedo meter así. ¿No? Ta 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 ta. A ver. Ya. Ya. Lo estoy terminando de decorar. Ah. Bueno. Perdón. Lo he cosido por aquí. Con la máquina. Ya lo he probado. Cabe. Y ahora le he pegado aquí. Bueno. Con almohadilla. Esta. La máquina 3D. Le he pegado. El. La estrellita. Con el 24. Le he pegado las campanas. Y aquí pone fecha límite. 24. Dillin. 24. Y ahora. Estaba pensando. En ponerle aquí. Si no me lo he tirado ya encima. No están aquí. Estas tres perlitas. Que se las voy a poner aquí. Para que diga algo. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Y entonces. Pues. Voy a pegarle. Estas tres piedrecitas. Y estas chiquitinas. Que son las tres iguales. Son más bien doraditas y tal. Pues. Hay. Estas tres piedrecitas. Para que diga algo. Y con esto. Daría por fin y quitado. El soporte. O. Donde iba. Donde va a ir. En vuelta. En vuelta no. Sujeta. La pokerlete. Su. En vuelta no. Porque la voy a envolver. En. En papel. No sabía si hacerle una cajita y tal. Pero ya es que. Vamos. Estamos a febrero. Así que como ustedes comprenderéis. Ya voy más que tarde. Entonces. Pues. No. Yo. Simplemente lo que voy a hacer. Es meterla aquí. Hacerle un envoltorio gracioso. Y se termina. Y bueno. Veis. Esto. Para que no se desarme. Porque ya sabéis que lleva muchísimas cosas. Y esto queda. Ahí. Así. Y ya la poker. Pues ni se abre. Ni nada. Ni se le caen las cositas que van dentro. Pues nada. Este. Así que sí que ha sido. O ha sido. El terminar de la poker. Ahora la voy a envolver. Y la meteré en la caja. Donde va todo lo demás. Es que quería. Estaba pensando. En hacer también un guardapelo. De. Bueno. Un guardapelo. Un guardapastilla. Y la iba a hacer la verdad. Pero. No sé si me va a dar tiempo. Porque tengo muchas cosas que envolver. El guardapelo es este. Que llevaba una pieza de porcelana seca. Yo al suelo. Se partió. Y bueno. Y me quedé con este. Pero. Gracias a la resina. La resina UV. La resina Epoxy. Un pastillero. Pues esto. Se puede volver a reutilizar. Porque. Le pegamos aquí. Oye. Es que. Se me ha quedado aquí. Pegamento pegado. Pegamento de cola de este. Y ahora me está dañando. En el otro lado. Que tengo un cortecillo. Y estoy. Tengo las manos hechas polvo. En fin. Entonces no sé. Si hacerlo. Ahora. Si me da tiempo. Lo hago. Y si no. Pues nada. Porque ya. Ya no queda nada. En fin. Ya me tengo que casi. Casi envolver ya las cosas. Bueno. Está medio envuelta. Pero adornarlo y tal. Y esto me lo mandó alguien. En un email. No me acuerdo. Quién fue. Ni en qué caja vino. No me acuerdo. Y me gustaría hacerle. Un agujerito. Porque no lo trae. Es un brillante. Vale. Que le han pegado purpurina. Porque la purpurina está por fuera. Y a mí me gustaría ponerle. Un cancamito ahí. O aquí. Me da exactamente igual. Pues para colgarlo. Y darle una utilidad. Porque esto realmente. No me dice nada. Dentro de la caja vale. Pero. Quiero decir. No dice nada. Porque no le puedo dar utilidad. En un álbum no lo voy a poner. No sé. No sé dónde ponerlo. Después nada. Ya no me enrollo más. Y hasta aquí. El maxi. O los maxis. Tutoriales que he hecho. Porque de una cosa. Me he pasado a la otra. Pero bueno. Como oigo a las compañeras que veo. Aunque no comenten. Veo a las compañeras. Y veo decir. Que hay muchísima gente nueva. En el scrap y tal. Pues para la que no sepa. Pues también se le da idea. Y debería de empezar ya. Con San Valentín. Tin, tin, tin. Pero realmente. Debería empezar ya. Porque ya San Valentín ha pasado. Entonces yo no sé. Si darlo por finiquitado. San Valentín. Tin, tin. No hacer nada de San Valentín. Y pasar directamente a Pascua. Es que no lo sé. De todas maneras. En Pascua tampoco voy a llegar de tarde. Igual que siempre. Yo no puedo participar en ninguna imagen. Ni en ningún. Porque no. No tengo la posibilidad. Ni de comprar cosas que vosotros enseñáis. Yo ya voy a todo lo pasado. Así que. Pero bueno. Ya a todos se acostumbra uno. ¿Verdad? Pues no sé si hacer algo de San Valentín. Que quizás haga algo. Haga una cosilla. Y listo. Y ahora pues. Lo he dicho. Que si os ha gustado. Si no os ha resultado aburrido. Ni engorroso. Pues ni muy excesivamente largo. Le voy a dar mucho a correr. Porque no quiero que os aburráis. La verdad. Pues me queréis dar o regalar un like. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todas las nuevas suscriptoras. A las que ya estáis desde el principio. Y me seguís comentando. Y me seguís hablando. Y a las nuevas en el scrapbooking. Y a las nuevas en el canal. Pues. O a las que haya llegado por casualidad. Mira como tengo esto. Lo he limpiado un montón de veces. Pero es que. Suelta eh. A las nuevas en el canal. Y a las nuevas en el scrapbooking. Si me queréis seguir. Pues nada. Solamente tenéis que darle. A suscribiros. Y a darle a la campanita. Porque se entiende. Que cada vez que. Susurro del papel. Suba un vídeo. Pues. Os avisará. Y si no. Pues nada. Cada vez que tengáis un ratillo. Y os encontréis un vídeo. Y queráis verlo. Pues mira. Bienvenido sea. Un abrazo. Cuidaros. Chao.